Desde siempre he intentado autoeducarme a conciencia para tener todo lo que no es mi enemigo Diputados, mil batallas, mil enfrentamientos mil banderas recibidas por la espalda Desde siempre he distinguido lo que diferencia a nuestra gente de las bodas y los cambios Construyendo una familia marchada en la confianza y en el respeto de quién son los nuestros Y ahora tienes que aguantar con tirada de impotencia todo el sudor que derramaste por mano Que las hostias repartidas han perdido su sentido Dejando a un lado y lo cantando a la ansia Seguiremos peleando una vez más Sin olvidar que no es nuestro rival Escucharemos la voz de nuestro interior Que nos recuerda que no es nuestro rival Que nos recuerda que no es nuestro rival Seguiremos peleando una vez más Sin olvidar que no es nuestro rival Escucharemos la voz de nuestro interior Que nos recuerda que no es nuestro rival Contentados por el antipatismo Orgullosos del ántico por mismo Que llevamos grabada en el corazón Y es que nunca nos arrepentiremos De quien somos, fuimos y seremos Non se viud, non se viud Antinazis Seguiremos peleando una vez más Sin olvidar Quien es nuestro rival Escucharemos la voz de nuestro interior Que nos recuerda Que somos antinazis Seguiremos peleando una vez más Sin olvidar Quien es nuestro rival Escucharemos la voz de nuestro interior Que nos recuerda Que somos el piratis